Descalzo, para trabajar mucho mejor el pie y toda la pierna, sube y baja el talón manteniendo el equilibrio. Haz 20 repeticiones con cada pierna y cuando lo tengas controlado pasa a hacerlo con los ojos cerrados. Este es un reto mucho mayor y si te desequilibras no te preocupes. Intenta recuperar ese equilibrio sin tocar el suelo. Aguanta, no desesperes. Y cuando lo hayas recuperado vuelve al ejercicio de elevar el talón. Seguimos sobre un solo pie. Ahora tienes que ir a tocar el suelo con la mano contraria al pie de apoyo manteniendo siempre la espalda súper alineada y al volver arriba sube con potencia esa rodilla. Para cambiar de pierna pega un saltito y continúa otras 10 repeticiones con la pierna contraria. Y por último vamos con un juego. Ponte dos marcas, una adelante y otra atrás a una distancia que te suponga un reto. Y con un pie toca tanto una como otra. Siempre manteniendo la espalda recta y sin despegar el talón del suelo. Y después lo mismo pero de forma lateral. De manera que tengas que cruzar la pierna por detrás para ir a por una marca. Y abrir en abducción para tocar la otra. Vamos a contar que una repetición es tocar las dos marcas. Así que haz 10 repeticiones en total con cada pierna. Si te resulta muy sencillo aleja un poco más esas marcas y rétate a ti mismo. Una vez que hayas terminado vuelve a repetir una vez más todos los ejercicios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!